Alberto Cárdenas, hablemos de la oficina de la empleo que se está creando aquí en Palmira. Bueno, sí, efectivamente es un querer del señor alcalde, el doctor Ritter López, que Palmira tenga su propia oficina de empleo. Para ello, pues me han delegado liderar este proceso en alcaldía y es así como ya hicimos contacto con el Ministerio del Trabajo, ya tuvimos una reunión precisamente entre el Secretario de Agricultura, el señor alcalde y el delegado del Ministerio. Y fue muy positiva porque en ella ya el señor alcalde dio luz verde y todo el apoyo a esta agencia de empleo que va a estar aquí en el municipio de Palmira, por la cual la considero muy importante para aquellas personas que tienen una expectativa de empleo que debe existir en el municipio de Palmira una oficina, la cual recopile todo este tipo de información y a la vez preste una capacitación, una asesoría y permita que le entreguemos a los empresarios unas personas con los perfiles adecuados, tanto cualificados de tal forma que sean los que las empresas están requiriendo. O sea que sería prepararlos primero, un asesoramiento, sería el procedimiento, ¿no? Sí, básicamente, inicialmente lo que se hace es la recolección de la hoja de vida. Esta hoja de vida va en una plataforma que es suministrada por el Ministerio del Trabajo, pero esta plataforma es una herramienta muy importante porque allí va a permitir no solamente clasificar de acuerdo a los perfiles, sino que nos van a decir, digamos, algunas falencias que puedan tener estas personas y de pronto después pueden estar desubicados también en cuanto al empleo que solicitan de acuerdo al perfil y esa va a ser una fusión importante que vamos a desempeñar nosotros allí. Les podemos dar capacitación, asesoramiento y van a cumplir unas etapas para que finalmente lleguen al empresario con todo el requerimiento que él ha hecho para precisamente suplir esta oferta de empleo. ¿Se podría decir aproximadamente para cuándo estarían ustedes iniciando este trabajo de la oficina del empleo? Bueno, pues iniciando, ya prácticamente iniciamos porque ya el señor alcalde está muy entusiasmado con este proceso y nos pidió que lo aceleráramos. Estamos haciendo ya toda la parte de trámites para que los recursos salgan y adecuar el sitio que posiblemente va a ser donde funcionaba antes la oficina de emprendimiento anteriormente en la parte baja de la Secretaría de Educación. Es un sitio que tenemos allá. Lo más seguro es que va a ser allí y ya estamos en todo ese proceso de adecuación y la idea es que en unos dos o tres meses podamos ya tener concretamente esta oficina instalada en el municipio de Palminas. ¿Quién la haya tomado el municipio de Palminas es una gran ventaja para los palmiranos? Sí, claro. Es que es un proceso que no... En Cali, por ejemplo, le quiero contar, pues lo tomó con FENALCO, pero yo considero que son las administraciones las que deben de... valga la redundancia de administrar este tipo de agencias y darles toda la seriedad y el apoyo que ellas requieren porque la comunidad está ávida de encontrar sitios en los cuales se les pueda tener en cuenta su hoja de vida y se les pueda hacer el proceso de selección para que lleguen a las empresas privadas y, ¿por qué no, oficiales también? Lo positivo es que esta administración sea articulada con la empresa privada. Le va a ser mucho más fácil. Sí, claro. Y efectivamente tienen que ir de la mano porque le vamos a pedir a todos los empresarios que nos reporten sus necesidades laborales y sus vacantes para que nosotros seamos un intermediario, pero con todas las de la ley y que finalmente pueda este empresario recibir el trabajador o el profesional porque van a haber de todo tipo, bueno, no necesariamente van a ser profesionales sino de servicios generales, de técnicos y tecnólogos y profesionales. Pero en últimas es agilizar un proceso y que todos tengan la misma oportunidad de llegar al empleo. ¿Cuál es la actividad económica que predomina aquí en la ciudad? Bueno, pues aquí siempre se ha dicho que Palmira es la capital agrícola de Colombia, pero la verdad es que ya en esa ocasión del pasado, ya de agrícola tenemos un mínimo porcentaje. Aquí tenemos mucho la parte ya industrial, la pequeña y mediana empresa industrial. Tenemos, por ejemplo, el complejo industrial de la Dolores que emplea mucho palmirano y muchas empresas que están llegando aquí a Palmira, a la zona franca, por ejemplo, la cual pues son más bien empresas de servicio y empresas industriales. Doctor Alberto, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la oficina de empleo para Palmira. Muchas gracias a usted por permitirme dirigirme a toda la comunidad de Palmira y darle este tipo de noticias que no son promesas, son realidades porque la verdad es que ya iniciamos ese proceso en serio para que Palmira tenga su agencia de empleo. Gracias.